¿Cómo están mis niños lindos? Feliz nuevamente de compartir otro tema más en la materia de lenguaje. Un tema maravilloso que nos lleva a la imaginación. ¿Qué es la lectura? Pero respondamos a esta pregunta. ¿Qué es la lectura? Es una actividad compleja que exige la puesta en funcionamiento de una serie de habilidades que permiten convertir los símbolos en significados de la palabra. Cuando vamos leyendo, nosotros vamos a decodificar información maravillosa. Lo que está en escrito, lo hacemos orar. Por eso es una actividad principalmente intelectual que tiene tres aspectos importantes. La parte visual, la parte mental y la parte auditiva. Visual porque estoy viendo cada una de esas letras que son códigos. Luego mental porque estoy procesando esas letras y al pronunciarlas y que mis oídos la escuchen, pues estoy articulando y estoy realizando ese maravilloso mundo de la lectura. Lectura, actividad muy completa y muy bonita. ¿Por qué razón? Porque trabajamos con la lectura de comprensión. Porque al leer comprendemos, asimilamos, analizamos. Inclusive criticamos. Pero, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar en contacto directo con el libro con el cual vamos a leer. Todo libro con el cual nosotros leamos nos está abriendo la mente al conocimiento, a la comprensión. Porque no se olviden que la cosa más grande que tiene todo ser humano es la imaginación. Si partimos de una lectura, podemos cambiarla. Porque al ir leyendo, ya estamos viendo mentalmente o formamos parte de esa imaginación escrita. También nos podemos convertir en personajes. Y al leerlo, vivimos la historia. Nos imaginamos a cada uno de los personajes. Cada personaje nace con su particularidad y nosotros lo podemos cambiar de una manera diferente. Desde acuerdo a nuestra percepción y nuestra comprensión. Por eso decimos lectura de comprensión. El autor nos dice de una manera y nosotros lo podemos comprender de otra. Ese maravilloso mundo de volar a través de la imaginación. Después de decodificar todas esas palabras y poder descubrir qué es lo que nos quieren decir con esas maravillosas letras, con esa maravillosa historia. Y para poder comprender todo eso maravilloso que nos traen los libros, hoy vamos a realizar una lectura que titula El Ciego. Un hombre ciego estaba sentado en una vereda con una gorra a sus pies y un pedazo de madera, escrito con tiza blanca y decía, por favor, ayúdenme, soy ciego. Un creativo publicista que pasaba frente a él, se detuvo y observó unas pocas monedas en la gorra. Sin pedirle permiso, tomó el cartel y le dio vuelta. Tomó la pisa y escribió otro anuncio. Volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego que pedía limosna. Su gorra estaba llena de billetes y monedas. Y el ciego reconoció sus pasos y le preguntó si había sido él quien reescribió su cartel y sobre todo, qué había escrito. El publicista, el publicista le dijo o le contestó, nada que no sea tan cierto como tu anuncio. Pero con otras palabras, sonrió y siguió su camino. El ciego no lo supe, pero su cartel decía, hoy es primavera y no puedo verla. Hoy es primavera y no puedo verla. En cada una de esas frases maravillosas de esta historia, esta lectura, trae un mundo de cosas para conocer, comprender, utilizar y aplicar los valores que tenemos y nos han inculcado nuestras familias de solidaridad. Por eso, nos vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué sensación nos causó la lectura? Cada uno de ustedes, mis queridos niños, van a tener una respuesta quizás diferente desde acuerdo a su percepción y comprensión que han tenido de esta lectura. Pero, quizás podamos coincidir con esta. ¿Cómo las palabras pueden cambiar la realidad de la vida y el pensar de las personas? Con el letrero que hizo, el pobre mendigo, no obtuvo nada porque no tenía brillo, no había luz en esas palabras, pero un poeta lo cambió y logró lo que él no hizo. ¿Por qué? Porque las palabras románticas, las palabras que lleguen al corazón, hacen que las personas despierten la caridad, sean más dadivosas y colaboren a necesidad. Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Perfecto, yo sé que ustedes saben y lo vamos a decir. Eran dos dos. Un ciego y un creativo publicista como protagonistas principales. Pero, también había otros protagonistas. Eran la gente que se regalaba o le daba las monedas al ciego. Ahora, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Por qué creemos que el joven publicista decidió cambiar el anuncio del hombre? Recordemos, el que vio en esa gorra, el publicista. Unas cuantas monedas. Y lo vio a él ciego y pobre. Y quizás pensó ¿cómo será la familia? ¿Necesitará? ¿Necesitará? Entonces, él decidió cambiar y hacer la diferencia. Y por eso cambió su letrera. Para que pudiera obtener más caridad por su condición. Y aparte, también la gente se motive por esa frase que él escribió. Ahora veamos qué otras palabras, ¿qué otras preguntas nos pueden hacer esta lectura? ¿Cuál es la diferencia en cuanto al mensaje entre ambos anuncios? Analicemos. Por eso es comprensión lectora. Hay que comprender y analizarlo. su primer anuncio era muy seco. Muy sin vida. Muy ordinario. No llegaba a cautivar el corazón de las personas. Pero el publicista hizo algo diferente. Hizo cambiar lo frío que escribió el ciego y lo poco expresivo por algo más romántico y más de acuerdo a la realidad en la que se encontraba. Saber que no puedes ver las cosas maravillosas que te muestra la vida y más todavía que quizás en una estación donde todo es florecido, donde hay amor, hay cariño. Entonces, la perspectiva de las personas cambia y se transforma en la diversidad. Ser buenos y cariñosos y sobre todo generosos. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿El texto o mensaje influye en los demás a actuar de diferente manera? ¿O qué? Si se si de forma generosa damos algo eso es muy bueno pero si tú motivas a dar algo con quizás una frase como lo hizo el publicista pues estás convirtiéndote en alguien maravilloso porque esas palabras te han llegado al corazón a tus sentimientos una frase romántica y que también causó impacto. Ahora ¿cuál será nuestra siguiente pregunta? ¿Qué quiere decir hoy es primavera y no puedo verla? Quiere decir que es una hermosa estación del año es una hermosa estación donde se puede hablar de amor de solidaridad y no poder verlo es algo frustrante y no poder contemplar esos árboles floridos que las personas tienen una cara más regocijante más rojiza más bonita porque es un mes maravilloso quizás el mes de septiembre porque estamos hablando de la primavera verlo con ojos con los ojos del alma esa estación pues causa pena y por eso causó esa sensación en las personas para que puedan colaborarle al ciego y así puedan quizás devolverlo con esa con esa donación lo que él no puede hacerlo en realidad entonces esta historia nos aconseja que siempre tenemos que ser solidarios con las personas no esperar que alguien nos diga frases bonitas para poderlo hacer sino que hacerlo de corazón hacerlo con mucho cariño y como ven en estas imágenes hemos aprendido un mundo maravilloso a través de esa lectura del cielo y el mundo o la clave para poder aprender es abrir un libro y comenzar a leer porque en ellos hallarás el tesoro del saber para ti todo será y aprenderás a leer claves secretas y un nuevo mundo en el cual tú puedes entrar todos podemos entrar la cosa es querer leer y poder comprender ahora como siempre nuestra siguiente actividad es realizar una tarea que es lo que vamos a hacer que nos dice esta linda niña que está leyendo efusivamente al igual que lo hicimos nosotros escribe tu propio cuento creativo así como hemos leído la historia este cuento del ciego ustedes pueden crear los personajes donde se va a realizar todo ustedes son escritores la cosa es descubrir y formularse preguntas y respuestas comprensivas de su cuento así como la tenía la del ciego ustedes hacen la historia luego pregúntense y también respóndanse bueno ese fue el maravilloso mundo de la comprensión lector hasta nuestra siguiente clase de lenguaje que Dios bendiga a cada una de sus familias mis queridos estudiantes hasta luego